Biblias educadores hoy vamos a hablar de un tema esencial dentro de la psicología infantil actualizada que está alineada con una crianza respetuosa y es esa gran diferencia que tenemos entre el elogio el juicio la alabanza versus lo que queremos cultivar realmente que es alentar notar describir para empoderar a nuestros niños y para que nuestros niños crezcan con una brújula interior que pueda realmente fortalecer esa motivación intrínseca entonces les doy la bienvenida a nuestro live hoy vamos a tener una invitada que se está conectando desde España Diana Jiménez nos va a estar acompañando para esclarecer todas las dudas y mitos sobre este tema porque muchos de ustedes pensarán Manuela pero cuál es el gran problema todos nosotros crecimos escuchando muy bien amor me encanta mi vida qué lindo lo haces mi corazón poniendo todo el tiempo nos ponían rótulos o eres un desorganizado o también rótulos positivos no eres la más hermosa tú eres la mejor pintora del mundo es que tú eres el más veloz etcétera entonces cuál es el efecto que tiene realmente sobre la autoestima y sobre la autoeficacia en el desarrollo infantil este tipo de frases vamos a ir más profundo no con él no con el objetivo de satanizar él muy bien y entonces ahora no es que ahora esos psicólogos hoy en día dicen que si uno le dice muy bien a un niño lo va a traumatizar falso familia simplemente queremos ir más profundo para realmente con mayor conciencia poder acompañar a nuestros niños y hoy vamos a integrar varios mundos muy interesantes vamos a integrar psicología infantil actualizada vamos a integrar también con sus de septal y vamos a integrar también disciplina positiva entonces voy a ver si nuestra invitada ya está por aquí diana de infancia en positivo aquí estás diana hola hola diana hola bienvenida me oyes perfecto mal te oigo muy bajito muy bajito bajito a ver más pero no pero soy yo eh para que lo tengo muy bajito ahora avisa ya está diana qué maravilla tenerte aquí gracias gracias porque siento que cuando unimos diferentes tú eres psicóloga también pero cuando unimos diferentes modalidades de trabajo podemos realmente nutrirnos yo sé que tú eres experta en disciplina positiva que llevas muchísimos años y entrenas a profesionales y a familias pero antes de que arranquemos con este tema que genera tanta confusión y tanto malestar incluso en algunos psicólogos que están todavía como en el viejo paradigma y que está perfecto porque yo a mí me pasó diana cuando yo escuché esto yo dije están locos cómo se les ocurre decir que el muy bien puede afectar todo ese autoconcepto y ya nos vas a explicar esto de dónde viene y me costó un tiempo poder actualizarme y entender esa información cuéntanos sobre ti preséntate para los que no te conocen en my heart bueno pues primero de todo gracias por invitarme a estar aquí que yo no sé si tú lo has contado pero fue algo así como muy casual precisamente porque compartías una información y yo dije claro obvio y tú dijiste obvio pero es que hay gente hay profesionales hay compañeros que no lo ven tan obvio y dijimos bueno pues venga a lo mejor viene bien que hagamos un live un directo sobre esto y a lo mejor por lo menos demos nuestro punto de vista que yo creo que no es sólo personal sino que además nos avala mucha información en tu caso la disciplina que tú has estudiado yo vengo de la psicología clínica de hecho mi formación de base era el psicoanálisis y ahora sin embargo la formación que estoy desarrollando es la la psicología adleriana de la de alfred adler que es la psicología individual y combinada con la disciplina positiva porque al final la disciplina positiva las fuentes digamos la la base es de alfred adler y yo soy mamá soy mamá de tres niños vivo en españa y me dedico a dar formación y ayudar a otros papás y a otros educadores pues a mejorar las relaciones porque supongo que a ti te pasará también que esto no es sólo para los niños sino que es para las personas y al final lo que hacemos es mejorar las relaciones entre las personas completamente diana que felicidad tenerte acá con nosotras sé que además en este live vamos a proponerles algo diferente y ahora vamos a dinamizar una dinámica con aquellas personas que están conectados como de la audiencia que están allí detrás de la pantalla que quieran unirse a este live ahora les vamos a contar vamos a intentar a ver cómo resulta vamos a ver si sale yo lo digo yo lo digo muchas veces en vez de explicar algo mejor vivirlo no hay cuando uno lo vive que saque también sus propias conclusiones o sea que vamos a ver si podemos hacer ese experimento perfecto pero antes de que vayamos y calentamos calentando motores como decimos en colombia hablemos un poco y todo bueno los voy a poner rápidamente en contexto familias porque surgió como tú dices de manera también muy espontánea esta iniciativa de juntarnos a hablar desde la psicología pero también desde la disciplina consciente y la disciplina positiva sobre este tema resulta que yo puse un post que generó mucha polémica porque escribí ocho puntos donde la psicología infantil estaba desactualizada o no estaba alineada con una crianza respetuosa dentro de esos puntos creo que fue un error no aclarar que no solamente buscamos eliminar el elogio pero además buscamos traer cierto estás esto otro de lo que vamos a hablar si que en disciplina positiva le llamamos notar y celebrar en disciplina consciente en disciplina positiva y los llaman alentarse ya vamos a explicarles entonces qué es lo que proponemos pero el punto es que yo en ese post diana escribí que una de las señales que los que la psicología infantil se había quedado un poco atrás en el paradigma anterior tenía que ver con decirle a los niños muy bien me hace sentir orgullosa que linda te que lindo te queda lo que tú lo que tú haces no como esos calificativos que vienen desde el juicio claramente generó mucha polémica y confusión porque sea manuela pero entonces que le voy a decir pobres niños quedaron abandonados nadie los va a acompañar nadie los va a mirar y ya vamos a explicar que no tiene nada que ver es una confusión y me mandaron un vídeo de una profesional que yo no me acuerdo si ella era psicóloga o pedagoga pero el vídeo era un vídeo corto donde explicaba varios puntos que completamente actualizados y correctos entre esos estaba por ejemplo el cerebro es un órgano social claramente el cerebro es un órgano social y tenemos clarísimo de ahí viene la teoría de la pena yo necesito un otro y gracias a esa relación con un otro de una relación desde el afecto desde la presencia plena desde esas necesidades que yo voy a cubrir esas necesidades básicas pero también necesidades emocionales no sólo fisiológicas claramente mi relación con el otro va a determinar esa relación conmigo mismo decía después que había como una explosión sináptica lo que nosotros llamamos neuroplasticidad esas ventanas críticas del desarrollo maravilloso claro que sí después decía que ese diálogo interno también es cierto se va a formar de acuerdo a lo que yo a mis palabras como adulto van a formar el diálogo interno de un niño completamente cierto pero luego la profesional seguía hablando y luego después decir todas estas cosas que son completamente ciertas y muy importantes que tú y yo enseñamos luego la profesional decía algo así como por eso es que hay que elogiar a los niños porque los elogios y los y o sea por eso hay que por eso es que hay que alabar porque el elogio y la alabanza es importante y ahí es donde yo dije ok esto es lo que está pasando hay una confusión eso es simplemente una confusión porque todo es cierto pero elogiar no es lo mismo cierto que sea aliento cierto el ojo curioso porque claro curiosamente esa profesional lo que venía a decirnos es que aprendemos de otros y con otros porque tenemos un cerebro que es un órgano social y entonces aprendemos de otros y con otros y ese de otros del que aprendemos por eso es tan importante lo que recibamos de ese otro porque lo vamos a hacer nuestro y aquí era donde venía el matiz que tú decías del elogio de qué poder beneficioso tiene el elogio o en qué medida es beneficioso y en qué medidas perjudicial porque lógicamente todas las palabras todo lo que estamos recibiendo lo estamos integrando lo estamos incorporando a nosotros y un bebé un niño pequeño está adaptando del otro no y esa regulación como tú sabes cuando son pequeños es externa y se hace a través del otro por eso es tan importante el apego entonces ese es el punto el matiz el del elogio de que que conseguimos con esas palabras empecemos entonces diana por ahí explícalos a las personas y pongamos ejemplos concretos porque habrá gente que era manuela pero qué se refiere lo que hará que se revie a qué se refiere alentar no claro es que claro nosotros nosotros hemos crecido sin sin tener esa diferencia no porque era nosotros en españa hablamos de alabar alabar elogiar que está muy relacionado con premiar que el premio hay que hay que decir que es la cara ve de los castigos porque un castigo es algo que impone a alguien de fuera pero un premio también y esto es lo que pasa con el elogio y la alabanza el elogio y la alabanza lleva un juicio de alguien externo que es el que decide si te lo mereces o no te lo mereces y es el que te hace luego que estés condicionado que busques la aprobación que busques ese elogio no es como enganchar a otra persona fíjate que muchas veces hablamos incluso de la dependencia y hay gente que confunde el apego como una dependencia como algo negativo y yo creo que estaría muy entrelazado con este elogio no con ese hay gente que se queda muy apegada precisamente por esto del elogio no porque no han llegado a hacer un desarrollo y sean se han formado como personas independientes que ejemplos te puedo poner que esto lo vamos a ver ahora con la dinámica pues que no es lo mismo decirle a alguien que orgullosa estoy de ti a decirle debes estar orgullosa la diferencia es que eres tú la que te vas a hacer consciente del valor que tú tienes no te lo pongo yo exacto mira diana que ahí con ese ejemplo concreto para que empezamos a ver el paralelo en disciplina consciente nosotros por ejemplo algo que le decimos a los niños y que enseña la doctora becky velly que ya es phd en neurociencia que ha hecho tantos años de estudio sobre estas temáticas ella nos enseña como a un niño yo puedo bajarme a su nivel y decirle tu cara me dice que estás orgulloso y mira dónde está el foco que es lo que vamos a ver más adelante diferente a yo decirle yo estoy orgullosa de ti mi amor yo a mí me parece que lo hiciste muy bien cuando yo me bajo a su nivel y le digo tu cara me dice que estás orgulloso entonces miren que no es yo creo que esa es la confusión que había de pronto con esta profesional y con las personas es no no vamos a hacer un cara de palo donde el niño llegue entonces yo lo ignoro el niño me dice mírame mamá mírame que hace parte del desarrollo infantil el niño dice mira mamá lo que logré y entonces no no porque la psicología entonces ahora dice que no se los puede decir nada no falso es que palabras escojo para que ese niño desarrolle esa brújula interior fíjate que es eso que has dicho además en disciplina positiva o desde la psicología adleriana es exactamente igual la diferencia entre elogiar y alentar es que con el elogio es algo que tú otorgas desde arriba mientras que el aliento lo haces desde la altura de los ojos del niño entonces ahí ya cambia ahí ya hablamos de Adler de las relaciones horizontales de qué importante las relaciones horizontales es que además el elogio se refiere a algo del pasado mientras que el aliento va hacia el futuro el elogio tiene que ver conmigo que yo pongo el juicio y el aliento tiene que ver contigo es que muchas veces se nos olvida que los niños tienen un coraje natural con el que nacen una voluntad de cooperar de hacer y sin embargo estamos tan engañados que pensamos que tenemos que elogiarles para que hagan las cosas y esa es una confusión y al niño viene con una creatividad interior que hay que sacarla no meter sino sacar y permitir ese espacio Diana nos dijiste entonces un ejemplo el tema del orgullo en lugar de a mí me pones orgullosa o yo me siento orgullosa en lugar de eso es como voy a poner el foco en ese orgullo que él siente por por sí mismo porque el logro es del niño entonces cuando yo le digo tu cara está sí me estás mostrando que estás orgulloso de lo que lograste que otro ejemplo podemos ver mira un ejemplo que además yo siempre pongo los talleres no tendemos a por ejemplo en el caso de profesores educadores incluso padres a poner una pegatina a dar un premio lo hiciste muy bien te compro una piruleta una paleta no sé cómo digáis según en qué país te pongo una pegatina un sticker un gómez estamos dando elogios estamos dando premios estamos diciendo al niño muy bien no aplaudimos qué bien qué bien lo hiciste qué bien lo hiciste aquí volvemos a lo mismo es una persona la que te está diciendo si tú lo haces bien o no yo recuerdo un día que venía una una amiguita de uno de mis hijos a casa y cuando vino su madre la niña delante de la madre me miró y me dijo me portado bien y yo le dije que es portarse bien claro la niña estaba buscando la aprobación estaba buscando que yo le dijera muy bien lo has hecho muy bien te has portado muy bien esto es esto ocurre mucho con el logio hacemos niños muy dependientes al me gusta mamá te gusta y entonces las mamás llegan y dicen y si no puedo decir me gusta que hago me quedo callada y hago claro es que se nos olvida que a lo mejor podemos hacer un aliento descriptivo ahí veo que has dibujado un castillo fíjate qué diferencia a que venga mi hijo me enseñe un dibujo me diga mamá te gusta y yo le diga uy me encanta aquello que eso sería un elogio le diga cuéntame más eso es un aliento y fíjate que además da pie a la conversación y da pie a que mi hijo diga le importo interesó esto es importante mientras que lo otro ya pasó se orienta en el pasado qué bonito me encanta y lo otro es cuéntame más uy veo que has elegido el azul y el amarillo qué combinación no estoy dando pie a que mi hijo desarrolle lo que está dentro de él exacto ahí vamos viendo la diferencia quiero con este ejemplo que acabas de poner algo muy lindo que aprendemos también en disciplina consciente tiene que ver con la presencia entonces los niños claramente necesitan piden esa conexión un adulto presente que los mire pero que los mire más allá de decir mi amor qué lindo te está que me encanta mi amor me encanta si no estoy conectado contigo entonces un ejemplo que ponía también la doctora becky velli lety valero que es una también de mis maestras que me encantó y tiene que ver con mira si tú das un elogio y te limitas al muy bien me gusta qué lindo tú no necesariamente estás presente diana porque un niño llega o el niño está en la piscina mami mírame mírame cómo voy a clavar y tú puedes perfectamente estar en tu celular y decirle muy lindo mi amor me encanta mi corazón no estoy presente pero cuando nosotros buscamos notar que esa es la tarea notar describir para alentar tengo que estar presente cuando yo miro a ese niño le digo amor tienes las manos así y vas a clavar hondo y luego cap clava y tú le dices mira llegaste hondo profundo y luego saliste que hice te escribí lo que pasó igual con el dibujo llegan con el dibujo y tú le dices pintaste dos nubes y un río que va bajando por aquí cuéntame más estás presente cuando el niño llega con el dibujo y tú le dices qué lindo mi amor me encanta es la mejor pintora del mundo no necesitas estar presente ni conectado con el niño y además ya lo estamos explicando tú pones tu juicio porque es lo que tú crees es tu rótulo en lugar de que ese niño conecte con cómo me parece a mí y fíjate que a esto además hay que añadirle que el elogio genera desconfianza porque la tendencia de los padres es a decir qué bien qué bonito me encanta y hay muchos niños que cuando vienen con el dibujo te dice pues a mí no me gusta pues es muy feo y tú te quedas diciendo ah pues a mí sí porque ya no te atreves a decir entonces genera mucha desconfianza mientras que de la otra forma yo cuando mis hijos me preguntan mamá te gusta siempre le digo y a ti te gusta es una manera de que ellos reflexionen y muchas veces me dicen pues no la verdad es que lo voy a repetir o sí no y entonces da pie a una conversación pero fíjate qué diferencia más es que es así lo de estar con el móvil y levantar la vista un segundo ni siquiera levantarla para decir ay muy bien muy bonito me encanta no y de la otra manera o sea lo que conseguimos es presencia y conexión y la conexión es fundamental hay muchos papás que me dicen cómo puedo educar y digo conexión antes que corrección y a veces sólo con conectar no necesitas corregir una mano en el hombro es más el aliento es una mano en el hombro una mirada tocarte la mejilla y hacer un contacto visual con tu hijo eso ya es un aliento y es más que ninguna palabra porque muchos papás tienen miedo a no digo nada es que estás diciendo más más que si estuvieras con palabras vacías no es un poco la diferencia y no sé si quieres que pongamos más más ejemplos vamos otros ejemplos sí que otros ejemplos podemos tener ya hablamos del me pones estoy orgullosa ya hablamos en muy bien y en lugar de eso de escribir notar cuando preguntan te gusta mamá te gusta papá entonces te gusta a ti que otros ejemplos podríamos ver entonces mira pues sobre todo un poco porque lo que hacemos es desarrollar la autoconfianza no que el niño se sienta confiado en que él vale por sí mismo no cuando decimos lo de estás orgulloso debería sentirte orgulloso veo que estás orgulloso estoy desarrollando la confianza en sí mismo mientras que la búsqueda de la alabanza genera muchísima ansiedad mucho miedo al fracaso mucho miedo a cometer un error y al mejor no lo vuelvo a hacer no entonces esto ocurre mucho con estos niños que se sobresigen tienen que sacar un 8 un 9 una nota muy alta y cuando no tienen un 10 ya piensan mamá no va a estar contenta ya no le va a gustar no porque si ayer saqué un 10 y me dijiste muy bien si hoy te traigo un 9 ya no me puedes decir muy bien entonces el poder hacerlo yo fíjate pensaba hacer un porque nos podemos meter más en profundizar en detalles no en cuántas cosas podemos decir en vez de elogiar no podemos describir que es un poco lo que tú estabas diciendo trabajar un poco el autoconcepto el que explique lo que ha hecho pero luego también podemos hacer la dinámica que yo te decía que no sé si se podría hacer ahora no sé si se pueden meter a dos personas en directo que vivan la diferencia entre elogiar y alentar me parece me parece una gran una gran propuesta diana gracias voy a intentar nunca lo he hecho entonces le voy a pedir a las personas que quieran entrar que sean participantes del live que quieran entrar al live porque no quiero darle aceptar a alguien que tal vez fue por equivocación entonces pueden enviar un request en este momento para que entren a esta sala en vivo y hagan esta experiencia con nosotras listo bueno tú lo vas a guiar porque yo no sé muy bien qué vamos a hacer yo estoy aquí aprendiendo entonces tengo varias personas jéssica y vane vane rubiano y jéssica voy a estoy diciéndolo en voz alta bueno no entonces voy a acá otra persona porque no sé si vane quiere entrar entonces tengo a maría camilla papagayo y a jéssica las voy a invitar pero aquí están diciendo yo muchas personas sí si no si no pudieran entrar lo hacemos con las que están aquí y ya está pero si puede entrar dos fenomenal mira por aquí hola manu hola maría maría camilla papagayo yo la presento rápidamente ya también es psicóloga vamos a ver si alguna otra persona se anima a entrar entonces déjenme rápidamente me están enviando el request vamos a esperar a alguien más gracias maria por su madre maría camilla cómo estás encantada de conocerte la de conocerte ya listo hola buenas hola hola se nos oye si a la otra chica no la oigo bien y mira a ver si son los cascos yo creo que tú tienes el computador prendido cómo estás hola creo que tenemos problemas con él a ver ahora listo creo que si nos oyes ahora si 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 yo les oigo recuerdas tu nombre Jacqueline Jacqueline y maria camilla bienvenidas vale Jacqueline vale pues mirad vamos a hacer un juego vale que como sois muy valientes yo os doy las gracias por estar aquí vale y os voy a pedir un poco que que os dejéis llevar vale y simplemente lo que sintáis vale luego os voy a preguntar y os voy a decir unas cuantas cosas y luego os voy a preguntar que cómo se ha hecho sentir de acuerdo no tenéis que decir nada excepto con vuestra cara con gestos podéis mostrar un poquito cómo se hace sentir ok a ver que voy a apuntar aquí que no creo que se me olvide Jacqueline Jacqueline y maria camila vale pues vais a ser mis tres hijas manuela tú también listo vale entonces yo tengo yo tengo a manuela aquí a mi lado izquierdo a ya que el in debajo de manuela no perdona maria camila debajo de manuela y a ya que link está debajo de mí vale entonces una va a ser a ver al azar voy a dejar al azar vale vale sois mis tres hijas de acuerdo si fuera profesora seréis mis alumnos pero tengo tres hijas ahora y os voy a decir aliento y el ojo vale entonces luego os voy a preguntar que cómo os habéis hecho sentir de acuerdo a las tres vale bueno empiezo ay Jacqueline que lista eres eres muy lista maria camila veo que te has esforzado mucho ay Jacqueline de verdad siempre lo haces todo tal como te pido muchas gracias por tu ayuda maria camila me has ayudado mucho Jacqueline pero bueno que no te has sacado te voy a dar ahora un caramelito vale maria camila veo que estás orgullosa Jacqueline pero bueno eres la corredora más rápida ya podría aprender tu hermana de ti eh que bien se te da maria camila tengo fenty Jacqueline ay que bonita eres eres muy bonita hija mía maria camila te quiero mucho ya está me he acabado muchas gracias hijas como gracias como estáis voy a voy a ver voy a preguntar primero tengo tres niñas y he estado aquí diciéndole cosas a mis tres niñas como sabéis sentido bueno yo puedo decir que en algunos momentos me sentí empoderada sabes como que como que era vista por ti y y a comparación de lo que le pasaba a Jacqueline yo con Jacqueline en algún momento pronuncié el seño porque como que sentí la presión que ella pudo haber sentido por lo que le estabas diciendo sabes o sea te ganaste esto por haber hecho esto y si no lo hubiera hecho sí no sé fue lo que sentí pero yo me sentí vista yo me sentí como que como que me estabas valorando como que me sentía empoderada cuando me dijiste tengo fe en ti o me siento en ti. te siento te siento orgullosa hija sí pero dependía de mí o dependía de ti dependía de mí dependía de mí y en tu caso Jacqueline cómo te has sentido como si creo que en algunos en algunas frases sentí la presión sobre todo en la que dijiste que tu hermana debe aprender entonces me sentí como uy o sea la estoy haciendo sentir como la presión de que tengo que hacerlo bien y ella se debe estar sintiendo muy mal entonces como que hay la parte de la de la empatía como guau eso fue fuerte de escuchar y al escuchar las frases directas por ejemplo cuando a ella le dijiste te quiero y a mi linda me pareció que conecta mejor con él te quiero. en vez de decir ay que linda o sea como que tiene más profundidad lo que le dices a la otra niña y es más profundo y lo que me decías a mí puede ser un poco más superficial entonces puede que por un momento satisfaga cierto desiento satisfacción o cierto deseo pero es momentáneo entonces a largo plazo obviamente pues el resultado es diferente. si te pudieras cambiar por alguna de mis tres hijas te cambiarías o te quedarías donde estás en cuanto a recibir. por las frases que dijiste me gustó la es que me olvidé su nombre perdón que pena María Camila me gustaron las frases de María Camila claro sobre todo esa cuando le decías te quiero como y con la intención porque vi tu cara entonces fue como muy te quiero y como que no sé me pareció que había como la conexión y esa de que tengo fe en ti también se me hizo súper fuerte porque es eso como porque los niños porque los niños se encuentran muchas dificultades pequeñas en el día a día entonces al decirle confío en ti es como guau o sea tú yo estoy acá para ti pero eres tú el que lo hace me pareció fuerte o sea poderosa. y yo tenía otra hija por ahí verdad pues les voy a contar que me acabo de acordar que yo también era una hija y les voy a decir lo que a mí me pasó el hecho de que fueran tres hijas y a una se le estuviera acompañando dándole esta oportunidad de saborear su propio logro versus Jacqueline que era la otra hija donde todo el día se le estaba elogiando que linda me gusta ¿no? estoy orgullosa y sentía mucha presión por Jacqueline pero yo que no recibí ni una palabra ni una mirada quiero que sepa que mi experiencia como hija fue me olvidé de mí estaba enfocada en ellas yo me olvidé de que yo era hija me olvidé de mí misma porque no tenía como esa no me sentía vinculada. claro fíjate que importante lo que dices ¿no? es verdad que como padres normalmente no se nos olvida ningún hijo en algún momento lo miramos pero también es cierto que muchas veces la mirada que hacemos es cuando se portan mal y el foco lo ponemos en el mal comportamiento y se nos olvida el poner la mirada en la persona no en su comportamiento a veces esto es como que el niño está aquí y aquí está su conducta y solo vemos la conducta y perdemos al niño de vista ¿no? entonces claro cuando los papás dicen y entonces no digo nada piensan que va a ocurrir lo que ha ocurrido con Manuela y no es esto o sea por eso decimos que el aliento es lo que hemos hecho con María Camila es mirarla ponernos a su altura verla a los ojos reconocerla que ella sienta que vale que tiene poder en sí misma y en el caso tuyo de Jacqueline claro era algo como a corto plazo esa seguridad que te daba era como una falsa seguridad pero esto va a ser así siempre o es ahora porque ella me lo está diciendo ¿no? ¿por cuál te habrías cambiado tú Manuela? ¿te habrías cambiado por alguna de tus hermanas? por Manuela sin pensarlo y que Manu como hermano también en algún punto se nos olvidó que Manu hacía parte del proceso ¿sabes? como que está muy enfocado a también el ping pong pero Manu en algún punto dejó de ser parte de la conversación entonces creo que al verlo entre hermanos también empieza a olvidarse un poco el que no es visto por la familia ¿no? por los papás ¿cómo creéis que se comportaría un niño en una familia donde siente que no es visto? ¿qué tiene que hacer un niño? porque Manuela se ha comportado pero hay muchos niños que ¿qué hacen? llaman la atención cualquier cosa cualquier cosa entraría a poner aquí en esta plataforma entraría a mandar muñequitos a que me miren gritaría no las dejaría hablar porque ¡eh! no se olviden de mí eso es así es y además es así como lo habéis sentido es así en la vida real cuando decimos tengo un niño que está especialmente o buscando aprobación o llamando la atención es porque entre el dolor y la nada prefiero el dolor y el cerebro es un órgano que nos protege y nos hace sobrevivir y eso es morir no tener esa conexión es sentir que mueres entras en muerte entonces tienes que hacer algo y esa es la mala conducta eso que dicen los padres de por qué se porta mal falta conexión ¿no? falta como has dicho tú notar presencia muchas gracias Diana por este experiencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias a las dos por la valentía por experimentarlo super no sé cómo salir chao chao muchas gracias chao fue casual ella que lindo fue casual pero no sé cómo salir cierra el live y vuelves a entrar o sea como si te saliera de Instagram y puedes volver a entrar y ya nos vuelves a ver los cierro gracias chao a ti a ti gracias muchísimas gracias voy a leer tan poco con esos comentarios que los borré porque a veces se nos va tapando con lo que van escribiendo eso que has dicho Diana es tan poderoso y esa experiencia que nos permitiste sentir y vivir porque mira nosotros también con los ejemplos que ponemos para que todos lo sientan un poco en este momento los que no pudieron entrar porque nos estaban viendo cuando yo de repente estoy acá contigo al frente y lo podemos sentir en nuestro cuerpo cualquiera de nosotros y yo te digo mira vamos a poner este ejemplo Diana recogiste los juguetes ay que linda me haces sentir muy feliz estoy muy orgullosa de ti quiero que sientas a dónde se fue tu atención todos sientan a dónde se va su atención cuando yo digo eso recogiste los juguetes que linda eres me haces muy feliz me haces muy orgullosa ahora a dónde se va su atención cuando yo les digo Diana recogiste los carros verdes los pusiste en la canasta lo lograste ahora mira el salón está limpio y podemos caminar seguros escriban por el chat familias a dónde se fue su atención en el primer ejemplo perdón que no estaba viendo el chat esto está allá a la mamá a la mamá a dónde se fue su atención familias con esto que acaba de decir se fue a la mamá ¿cierto? ay mi mamá está feliz mi mamá está orgullosa yo voy a rastrear cómo está mi mamá a dónde se va la atención en el segundo ejemplo cuando yo le digo lo lograste pusiste los carritos es como si el niño dijera ay sí, sí yo puse los carritos yo lo hice yo lo logré y ahora el salón está seguro y además contribuí que eso es algo muy lindo Diana que nos enseña también Conscious Discipline que es cuando yo nombro esa consecuencia como ese efecto que tuvo entonces por ejemplo y ahora podemos caminar seguros y el niño siente fui de gran ayuda yo soy parte contribuí ¿cómo lo sentiste tú en este que hicimos tú y yo y con los demás? Exactamente así como has dicho en el momento en que dijiste has recogido los empecé a darme cuenta de que yo era capaz no solo soy capaz sino que soy importante y puedo contribuir porque claro hablamos muchas veces de que los niños tienen que sentir que pertenecen pero también que pueden contribuir porque si yo me levantara por la mañana sintiendo que no tengo nada que aportar ni nada que dar a nadie no saldría de la cama entonces y esto además se ve mucho con los niños pequeños por eso digo que los niños ya vienen con un coraje con unas ganas de colaborar que les viene innatas hay muchos experimentos que lo muestran de Tomaselo que seguro que los has visto donde muestran que los niños quieren colaborar y lo vemos cada vez que le dices a un niño cariño me traes un vasito de agua y el niño va y te lo trae cariño me acercas la revista y te trae la revista quieren sentir que son importantes entonces cuando tú le dices has recogido todos los juguetes podemos caminar seguros él siente que la casa es parte de él exacto que es importante lo que él haga con lo cual mañana va a querer recoger no porque yo se lo mande no porque porque si no además al final caemos en me pones triste me pones contenta me estás enfadando y cargamos a los niños con una mochila que no les corresponde profundicemos ahí Diana quedémonos ahí un poquito ¿cuál es? yo le llamo a eso como ese chantaje emocional donde yo le digo además como es una pequeña metáfora que uso y es como si estuviéramos lanzando una carnada ¿no? para que el niño pique el anzuelo como si fuera un pececito y pica el anzuelo pero cuando yo le digo me pone muy triste mira me pones muy triste cuando no recoges tus juguetes allí hay una especie de chantaje emocional y nosotros creemos que cuando tú le dices a un niño me pone muy triste que no recoges tus juguetes tú crees que el niño entiende es hora de recoger los juguetes tengo que poner los carritos en la canasta tú crees que él entendió eso pero lo que en realidad entiende el cerebro que es concreto que es literal en la primera infancia lo que entiende el niño es la tristeza de mi mamá es mi responsabilidad mi tarea en la vida es hacer feliz a mi mamá complacer a mi mamá o cada vez que mi mamá esté triste va a ser mi culpa imagínate la carga emocional para un niño en su primera infancia creer pensando que las emociones de los adultos a su alrededor son su responsabilidad son su culpa cuéntanos un poquito más de esas frases sí porque además fíjate que lo que no nos damos cuenta es que muchas veces con el elogio lo que hacemos es sobreproteger y lo que hacemos es crear preocupación y eso reduce la valentía el coraje reduce el sentimiento de valor y de capacidad del niño y lo hace dependiente de un adulto que es el que decide si está bien o está mal pero es que además hay otro ejemplo que lo que tú has dicho es que el cerebro de los niños es literal es fundamental conocer el cerebro en la infancia porque si no nos estamos perdiendo muchísimas maneras de entender qué es lo que tenemos delante entonces otro ejemplo que tienes es cuando le dices a los niños o recoges tus juguetes o los tiro a la basura y ¿qué hace el niño? se pone a llorar y tú dices no, que te digo que si los recoges no los tiro a la basura pero el niño ya no te está escuchando el niño solo oye que los vas a tirar a la basura entonces esto es lo mismo de me pongo triste es como que hay una desconexión o sea el cerebro se apaga y se queda con la parte emocional que además en disciplina positiva hablamos mucho de destaparse y quedarnos con la parte emocional del cerebro y entonces se produce esa desconexión que esto está basado en el cerebro de Daniel Siegel el cerebro en la palma de la mano ¿no? y el niño ya no puede seguir entendiendo lo que se queda es con lo que le hemos hecho sentir entonces cuando uno se queda con lo que le hemos hecho sentir hemos perdido una oportunidad de aprendizaje y esto ocurre cuando le decimos has tirado un vaso de agua le decimos qué torpe eres has tirado el vaso de agua hemos perdido una oportunidad de aprendizaje porque si nos enfocáramos en la situación que ha tirado el vaso de agua el niño podría aprender que se puede recoger que es un error pero en cuanto le decimos eso le hacemos sentir y esto es lo mismo que cuando le elogiamos y le decimos mamá se pone triste si tiras el vaso de agua el niño no entiende entonces en ese momento que lo que puede hacer es recoger el vaso de agua lo que entiende es que ha dañado a mamá exacto ahí está exacto igual con el tema de la felicidad cuando tú le recogió sus juguetes me haces muy feliz igual el niño no entendió aparte de la rutina es poner los carritos en la canasta y ahora podemos caminar seguros no lo que entendió es la felicidad de mamá es mi tarea es mi responsabilidad entonces cada vez que decimos me hiciste tú me hiciste poner triste me hiciste es una carnada es como un anzuelo que yo quiero que el niño literalmente pique para que se comporte como yo quiero que se comporte pero no realmente porque estoy siendo asertivo en la comunicación y suele ocurrir al final que sin darnos cuenta hacemos niños tiranos niños tiranos que luego nos van a decir me estás poniendo triste mamá me pongo triste cuando me dices que no y tú te quedas así como diciendo pero bueno es que no puedes comer más chocolate pues me estás me estás hiriendo el corazón me estás haciendo daño ¿no? ¿de dónde habrán sacado esa idea? ¿no? ¿a quién se la habrán oído decir? pero fíjate que volviendo a lo del elogio y la alabanza es que es muy importante cómo expresemos y qué es lo que digamos porque muchas veces muchos papás se asustan y dicen entonces ya no puedo decir muy bien si ya digo muy bien ya lo he estropeado ¿no? por aquí decía una mamá soy adicta a los elogios es que hay muchas personas que han crecido o solo con elogios o carentes de ellos y entonces un elogio es mejor que nada que es un poco lo que ha pasado Jacqueline o sea en tu caso es el peor de todos porque no habías recibido nada no habías sido vista y antes que no ser vista pues mejor un elogio pero tenemos que saber qué es lo que produce un elogio entonces si yo a mi hijo le he dicho me trae un dibujo y me dice muy bien yo enseguida puedo darme cuenta y decir muy bien cuéntame más ¿vale? puedo recapacitar no pasa nada ¿no? que no nos quedemos con ese sentimiento de culpa de lo he hecho fatal no puedo hablar no puedo decir nada sí, gracias Diana por eso porque miren yo les compartía que hace cuatro años antes de especializarme de hacer mi maestría en infancia de estudiar disciplina positiva estudiar conscious discipline también yo yo era la repartidora del muy bien yo trabajaba en una institución en un centro de simulación adecuado para niños los más chiquititos y yo era la que repartía muy bien por doquier porque a mí me enseñaron en mi pregrado y por eso como ese llamado a que no es que no es que están no sé o sea no es que nos enseñaron algo malo es que hemos ido avanzando en la ciencia en la psicología a mí me enseñaron no sé si a ti también en el pregrado era el autoestima de un niño se forma con estas etiquetas y estos rótulos que pone el adulto como muy bien eres el mejor me encanta me fascina y ya nos hemos dado cuenta que no entonces entonces yo era la repartidora del muy bien o sea hacía un movimiento y yo ¡muy bien! ok entonces si ustedes se dan cuenta familia estamos reaprendiendo a mí me pasa llevo cuatro o cinco años estudiando practicando todos los días en sesiones clínicas con niños o en sesiones de yoga y mindfulness para niños con grupos y se me sigue saliendo muy bien pero ya tengo una conciencia distinta que es lo que tú dices nos puede pasar como el ¡muy bien! lo lograste lo hiciste mira te paraste en el tapete lograste hacer la montaña ¿cierto? o lo que tú dices ¡qué lindo! te gusta a ti mira pintaste dos árboles y una nube está perfecto es decir eso me parece como un mensaje muy alentador precisamente porque las familias dicen no pero entonces ya todo lo que diga está mal entonces ya no se puede castigar no se puede no se puede premiar ya no se puede hacer nada es lo que me decía un día una mamá como que frustración este tema de la psicología infantil y familias el punto con esto es que yo le digo a esto Diana como la cereza en el postre para mí primero vamos a ir trabajando en esos otros eslabones cuando pensamos que la amenaza funciona que un golpe a tiempo funciona que yo lo voy a castigar entonces siento que esos son los primeros ladrillos en los que queremos trabajar 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 y yo creo que la cereza viene como esa puntada final de esto que estamos hablando que no es que un niño se va a traumatizar porque tú le digas muy bien o me gusta tu dibujo pero quiero llevar en realidad su atención a que él tenga esa motivación intrínseca motivación de adentro y te voy a contar un ejemplo que me dijo una maestra una maestra me escribe por Instagram me pareció muy inspirador para mí fue muy inspirador y ella me escribe por Instagram y me dice mira Manuela yo te había escuchado y yo ya había escuchado la diferencia entre esto del elogio y esto del aliento o la diferencia entre el juicio y el notar y describir de esto que estamos hablando en este live y la maestra me dice pero yo siento que a mí no me había calado yo no lo había integrado hasta que un estudiante muy parecido al ejemplo que tú nos diste me llega va al salón con su trabajo con un dibujo pero era un momento de dibujo libre y llega con su hoja y como que me la pasa y yo pensé que me la estaba pasando y yo le dije te quedó hermoso que linda te quedó me encanta y de repente el niño la mira y le dice no a mí no me gusta vine por otra hoja porque lo quiero hacer diferente y la maestra fue cuántas veces nos sentenciamos desde el me gusta o el no me gusta cuando es el niño mismo quien queremos que sea ese adulto después capaz de decir cómo me siento yo en lugar de que nosotras seamos voy a hacer una generalización pero por ejemplo mujeres que dicen oye te gusta te parece que me queda bien Manuela pues cómo te sientes tú no sé pero dime tú me veo bien o sea dime o terminamos una conferencia pero parece que hable bien pero a ti te gustó ponemos todo el tiempo la aprobación afuera porque estamos tan condicionados en lugar de preguntarle cómo te sientes y te gusta a ti de verdad como que quería compartirte ese ejemplo Sí además ese ejemplo es similar al que te contaba que además es que es real cuando te llega el niño y te dice te gusta el dibujo y tú le dices ay me encanta y te dice pues a mí no me gusta y entonces te quedas ahí como diciendo ¿y ahora qué hago? y otro ejemplo tienes que muchas veces se nos olvida que los niños son personas más bajitas pero son personas y igual que a ti no te gustaría estar en la cocina cocinando y que llegara tu marido y te dijera venga que si haces hoy la cena te voy a dar 15 euros para que te compres lo que quieras no te motiva a hacer la cena ¿no? y te está dando un premio o te está elogiando o te dice ay qué bien qué bien has hecho la cena muy bien Manuela qué bien ha hecho Manuela la cena es distinto a que alguien aprecie y diga me ha ayudado mucho me ha venido muy bien que hicieras la cena la necesitaba porque venía cansado porque tú sientes que has contribuido exacto te quiero poner un ejemplo de una voy a yo estoy como aquí entreponiendo comentarios y cerrando porque si no no te vemos llegan tantos que tu cara se borra un poco te voy a poner un ejemplo para que tú me digas su apreciación desde disciplina positiva y construyamos juntas hay una pedagoga no sé si tú la conoces ella es española se llama Mar Romera Mar Romera es de las personas que admiro profundamente ella trabaja muy de la mano con Francesco Tonucci y en uno de sus libros sí es de verdad para mí fue como de los primeros caminos que empezaron como a construir estos ladrillitos en torno a esta crianza respetuosa y demás y un día a Mar Romera le preguntaron y en su primer libro ella escribía le preguntaron bueno Mar pero si yo en algún momento como mamá quiero Manuela mira yo entiendo la diferencia pero es que yo quiero decirle a mi hijo que me gusta su dibujo si me entienden la diferencia no es como el automático quiero poner el rótulo sino que yo quiero decirle que a mí a mí me parece lindo entonces Mar Romera decía mira la diferencia que un niño traiga un dibujo y yo le diga qué lindo mi amor te quedó divino mi vida a que yo le diga hijo para mí o para mamá tu dibujo está lindo por X o Y entonces yo siento que eso también da no sé tú qué opinas ya nos cuentas eso es como un alivio a las mamás pero cuando yo de verdad le quiero decir algo que es mi opinión esa palabra antes de para mí para mamá porque no es una sentencia es mi juicio si es un juicio pero viene de mí y lo hago consciente ¿qué opinas sobre eso? bueno opino que para mí Mar Romera es bueno yo además cuando vivo en España he tenido la suerte de disfrutarla varias veces en persona y además es una persona muy cercana y he compartido con ella en varias he coincido con ella en varios eventos y efectivamente ella incluso lo habla con esto lo habla con las emociones ella tiene dos hijas y dice yo no quiero que mis hijas sean felices quiero que vivan todas las emociones pues esto es un poco la misma línea que estamos hablando yo lo que quiero que mi hijo sea el que tenga el criterio cuántas veces cuando preguntamos ¿qué es lo que quieres de tu hijo? pues quiero que sea responsable creativo resiliente y no nos damos cuenta que si queremos eso de nuestros hijos es lo que tenemos que trabajar ahora entonces yo voy a expresar mi opinión porque yo soy una persona con opinión y yo puedo expresar si me gusta o no me gusta el dibujo pero es lo que tú has dicho es muy diferente un elogio que está vacío de contenido que realmente es como para salir del paso como tú dices cuando trabajas yo que además también estuve trabajando en escuelas infantiles y llegaban los niños y muy bien muy bien y el aplauso todos aplaudir y muy bien o la hora de recoger juguetes que bien que bien es como que no te puedes parar a alentar porque alentar requiere esa presencia y cuando vas con prisa no la tienes entonces tienes que ser consciente de que si estás eligiendo el elogio es porque en ese momento te viene bien a ti pero no le está ayudando a tu hijo en su crecimiento ni a tu alumno es una estrategia que estás eligiendo como cuando me dicen los papás es que las amenazas funcionan claro a corto plazo funcionan si yo le digo a mi hijo o apagas la play ahora mismo o no vas con tus amigos a la calle pues lo va a hacer pero genera una desconexión y sobre todo genera que mi hijo no lo haga porque entienda que lo tiene que hacer que entienda que tiene que recoger los juguetes porque va a ser un lugar más seguro sino porque mamá no se ponga triste porque mamá le deje hacer otra cosa entonces yo puedo decir que a mí me gusta la casa recogida como yo le digo a mis hijos a mí me gusta cuando la casa está recogida o cuando dejan su mesa colocada le digo me gusta cómo has dejado tu mesa yo expreso cómo me gustan las cosas a mí porque ya saben cómo es mamá y cómo le gustan a mamá las cosas y ellos a mí abiertamente me dicen pues a mí así no me gusta y eso es lo que yo quiero que ellos expresen porque ahora los vemos pequeñitos y nos da la sensación de que van a estar con nosotros toda la vida pero luego van a estar con niños de su edad con 15, 16, 18 y tienen que expresar y no tienen que buscar la aprobación exacto tienen que tener esa fuerza y ese valor que hay dentro de ellos fíjate que hay muchas frases que como papás decimos a los niños por ejemplo pórtete bien y no nos damos cuenta yo tengo un post que lo tengo preparado precisamente porque el otro día lo he aportado a un colegio yo estaba dejando a mi hijo y le dije a mi hijo pásatelo bien y justo cuando lo dejaba otra mamá decía pórtate bien entonces no nos damos cuenta que cuando yo le digo a mi hijo pórtate bien el mensaje que a él le llega es ¿crees que me voy a portar mal? porque si no no me lo dirías esto está muy relacionado con esto de elogiar muchas veces no nos damos cuenta esas frases que estamos utilizando como estamos manipulando el concepto que tienen los niños sobre ellos mismos o si le dices ten cuidado en realidad el mensaje es eres un irresponsable te tengo que avisar de que tengas cuidado pues esto es lo mismo estoy poniendo fuera sobre ti porque no creo que tú seas capaz de saber que vales y que puedes hacerlo ¿no? sí eso me parece esencial entonces lo que vamos a ir aclarando también es claro puede que en el piloto automático adulto se nos salga el muy bien y eso no va a generar un trauma sobre el desarrollo lo que queremos es tener esta información para hacernos conscientes y dónde quieres poner la linterna dónde quieres poner el foco en el logro en el lo lograste lo hiciste entonces de nuevo ¿cuál es el pedido original del niño? el pedido original del niño no es que tú le des una sentencia que lo enjuicies que pongas un calificativo un rótulo bueno bonito bien maravilloso espléndido no lo que el niño está realmente buscando es tu conexión tu presencia ser visto sentirse visto y sentirse sentido ¿ok? entonces tiene que ver con ese irse a tu nivel y lo lograste lo hiciste mira pusiste los carritos o clavaste con las manos profundo en estos días estaba leyendo un libro que lo recomiendo muchísimo para las personas que quieran ir más profundo en estos temas comunicación no violenta comunicación no violenta de Marshall Rosenberg él ha generado todo este metodología de cómo desde nuestras palabras y el poder de nuestras palabras tenemos este efecto sobre nosotros y el mundo entonces comunicación no violenta y él ponía un ejemplo que decía bueno es que un niño va a saltar en un pie y va a querer que tú lo mires ¿cierto? mami mírame 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 estoy saltando en un pie y en lugar de qué lindo mi amor qué bueno qué bien lo haces es decirle mira estás saltando en un pie así alto en uno y te estás equilibrando ya ahí está y es te vi te sentí te celebro quiero Diana que hablemos un poquito del tema de la celebración nosotros en Conscious Discipline hablamos mucho de la celebración cuando un niño está en el proceso de control de esfínteres nosotros trabajamos yo trabajo con los más chiquitos a veces te van a decir mira para el control de esfínteres si tu hijo va al baño dale unas gomitas dale unos M&M's dale un chocolatito y dile ay qué bueno me hace feliz que hagas pipí en el inodoro ¿no? o en la poseta no sé cómo dicen en España sí en el inodoro sí ajá entonces ahí es donde nos damos cuenta que miren lo que pasa cuando yo tengo un niño eso ya lo hablaba en otros espacios en Mind Heart pero cuando yo tengo un niño enfrente y el niño siente su cuerpo porque el niño nace conectado con su cuerpo ya nace sintiéndose valioso importante y somos nosotros los que interferimos en ese proceso con nuestros juicios entonces el niño ya está conectado con su cuerpo siente su cuerpo va al baño hace pipí por ejemplo y yo le digo ¡qué bien! me hace feliz mira unos M&M's lo que estoy haciendo es poniendo algo en la mitad de nosotros en ese proceso de conexión y el niño no necesita que yo le diga muy bien porque él ni sabe porque él ni sabe o sea es decir uno porque siente esa satisfacción propia de ir al baño bueno porque sientes alivio porque escuchaste tu cuerpo tú no necesitas dar un premio poner un calificativo pero si quieres celebrar ¿cuál es la diferencia? entonces en lugar de yo decirle al niño ¡ay! muy bien me haces feliz mi amor te felicito mira estos M&M's lo que le quiero decir es lo lograste lo hiciste y puedo sonreír y miren que mi afecto es como ¡ah! celebro contigo entonces creo que la celebración en Conscious Discipline usamos una estrategia que se llama el árbol de la amabilidad es un centro de celebración donde yo en el por ejemplo el salón de clase o en la casa tengo un arbolito con unas ramas y cada vez que yo noto un acto amoroso en casa voy a poner un pequeño corazón ojo no es un tablero de economía de fichas de economía no es un premio yo no me estoy comparando yo tengo un sticker y ella no tiene un sticker que eso es lo que generan los tableros de economía de fichas de economía de puntos es por ejemplo Manuela recogiste los juguetes para que todos estuviéramos seguros y pudiéramos caminar yo noté ese acto amoroso y voy a poner entonces en ese centro de celebración donde nos celebramos todos un corazoncito o una rama o una hojita porque mira la metáfora es un árbol para todo el salón y queremos que ese árbol se llene de esos actos amorosos y de amabilidad yo pongo mi atención en notar y describir actos amorosos ¿ves la diferencia? me siento parte de un todo no me estoy comparando no estoy buscando la etiqueta porque no sé Diana si quieres contar me contaste que te llegó un ejemplo de una mamá claro y al hilo y al hilo de lo que estabas diciendo precisamente es que cuando elogiamos generamos mucha competitividad mientras que con el aliento generamos cooperación que es un poco lo que tú estás diciendo yo entiendo que el árbol que yo no lo conozco muy bien pero el árbol lo que viene a ser es que todos queremos contribuir y todos queremos aportar me preocupa me da miedo el niño que no lo logra como se puede sentir pero yo entiendo que en un ambiente de confianza donde le decimos al niño aún no lo has hecho todavía no lo has logrado que esto tiene mucho que ver también con la comunicación no violenta y con el PNL la programación neurolingüística como hablamos no es lo mismo decirle a un niño y esto pasa muchas veces cuando un niño está intentando hacer una torre y se le caen todas las piezas y se frustra y le dices todavía no puedes ese todavía le está dando pie a que entienda que aún no puede por edad pero que lo puede lograr si no desiste que continúa y es un poco ese árbol al final acabará poniendo su hoja entonces la diferencia del elogio es que es muy competitivo porque yo tengo y tú no y de hecho aquí en España es muy habitual que los niños salgan con una pegatina un gómet en la mano una carita sonriente una carita triste y eso hace que haya mucha competencia entre ellos y llegan a casa porque a mí me ha pasado fíjate que en casa no aplicamos ni premios ni castigos pero me ha pasado que el pequeño ha salido de cole diciéndome o que no tenía o que encima le habían puesto una carita triste entonces ¿qué aprende mi hijo? lo que hace es sentirse mal eso no es un aprendizaje real no es un aprendizaje constructivo entonces ¿cómo celebramos las cosas? las celebramos sintiendo que es un logro que es una consecución de algo entonces yo mis hijos se han dejado el pañal todos y nunca hemos hecho una fiesta que lo hemos celebrado sí como celebramos todas las cosas o sea por ejemplo una mamá la que me escribía me decía es que mi hijo de 8 años ha llegado con unas buenas notas y ha dicho mamá ¿me compras algo? me merezco un premio algo físico además le ha dicho físico o sea no le va a valer un beso o un abrazo entonces esto es poner el objetivo fuera lo que le estoy diciendo a mi hijo es que es más importante lo que va a conseguir material que su propio esfuerzo y su propia recompensa de logro ¿no? Diana ¿sabes qué? quiero resaltar porque ahorita también con lo que dices una mamá nos escribía pero entonces yo lo voy a celebrar cuando termine de comer y es un poco ¿cuál es la intención allí detrás? porque la satisfacción es decir a ver vamos a verlo así la consecuencia natural o la recompensa detrás de ir al baño es la satisfacción de la conexión con el propio cuerpo y de suplir una necesidad biológica la consecuencia o la recompensa de comer lo que el niño necesite comer no lo que yo como adulto creo que tiene que comerse porque es que yo serví el plato pensando que es que tiene que comerse lo que tiene que comerse no lo que el niño comió porque escuchó su cuerpo y pudo decir estoy lleno mamá estoy satisfecho mamá esa es la recompensa máxima no que tú le digas bravo comiste si ven la diferencia ahora cuando hay un logro yo puedo celebrar no es un juicio aparte piensa que es es muy manipulador porque yo además es muy habitual yo recuerdo llevar uno de mis hijos al médico y recuerdo que el médico le dijo si te portas bien te voy a dar un regalo mi hijo que le encantaban los legos era un niño de 6 años se pensó que le iban a regalar un lego y lo que le regalaron fue un dibujo impreso en una fotocopia y cuando salió me dijo mamá para esto me he portado yo bien y yo dije pero lo primero que es portarse bien porque además para mí mis hijos se portan siempre bien porque cuando salen saben cómo se tienen que comportar y son niños entonces lo que ocurra es lo que ocurre pero fíjate si él pensó que tenía que hacerlo para recibir un premio entonces volvemos a manipular otra vez a los niños y otro de mis hijos en el comedor le dijo la profesora si te comes la lechuga te voy a dar no sé qué le dijo bueno se la comió y después vomitó porque no le gustaba la lechuga pero se la comió porque le habían dicho que le iban a dar un premio entonces no nos damos cuenta cuánto manipulamos a los niños de esa manera entonces cuando le ponemos la comida a lo que has dicho tú una cantidad en el plato que yo creo que se tiene que tomar yo no me doy cuenta que estoy anulando su instinto natural de sensación de saciedad y va a ser luego un adulto que va a comer y va a decir uy es que no sé por qué como tengo ansiedad pues a lo mejor no aprendiste escuchar a tu cuerpo porque nunca te dejaron porque te dijeron lo que tenías que comer y te tenías que acabar el yogur porque si no te tomas la última cucharada parece que no has comido entonces claro ahí se junta todo entonces si yo además a eso le añado cómete la última y si te la comes te dejo ver los juguetes y qué buen niño eres que te comes todo lo que mamá te pone estoy manipulando también completamente y lo último Diana para que vayamos cerrando porque sé que ya es tarde también en España pero algo que me parece clave también es claro puede que puede que antes nos decían bueno pero es que la autoestima la autoeficacia que un niño se sienta capaz viene de esos rótulos ya vemos que no que es completamente falso que tu hijo necesita presencia que necesita que lo observes que necesita que le des esas palabras amorosas sí muy rapidito pero fíjate porque es muy importante los niños construyen la autoestima a partir de lo que oyen de los adultos de referencia cuando son pequeños son sus padres luego sean sus profesores sus amigos pero esa autoestima se construye a partir de lo que oyen de palabras que realmente les construya es decir si yo quiero que mi hijo construya una autoestima le digo cariño qué sentido del humor más bueno tienes porque cuando contamos un chiste en casa tú te ríes y lo entiendes mi hijo cuando mañana le pregunten cómo eres va a decir pues yo tengo buen sentido del humor ¿por qué lo sabes? porque mi mamá dice esto y esto si yo solo hago un elogio mi hijo no sabe entonces cuando yo le digo a mi hijo uy eres muy generoso porque veo que cuando queda solo un chocolate lo compartes con los demás eso crea su autoestima y eso es descripción eso es aliento descriptivo exacto y esa es la diferencia entonces le estoy diciendo en qué lo es en qué lo veo y él lo puede hacer suyo y ahí construye su autoestima y hay muchos niños que no la pueden construir porque solo oyen palabras negativas soy un desastre soy un despistado soy un egoísta en el ejemplo del chocolate por ejemplo pongamos el ejemplo del chocolate porque también tiene mucho que ver con la intención del adulto detrás de eso de esas palabras pero qué diferente a qué es descriptivo en Conscious Discipline Diana que es exactamente lo que te estás diciendo viene un poco como a esto que te decía el árbol de la amabilidad y es Manuela te quedaba o por ejemplo Manuela a Juanita se le quedó su lonchera y tú decidiste compartirle su manzana que eso fue de gran ayuda ¿sí? describo muestro la consecuencia pero no es el rótulo ay qué linda eres generosa qué bonita eres porque qué les quiero decir muchas veces cuando viene desde ese elogio de qué linda qué bonita qué generosa eres lo que pasa con los niños es que después pasa una semana y luego le dicen no luego le dicen a la maestra profe mira mira estoy dándole la manzana mira estoy dándole la manzana bueno soy buena soy buena dímelo otra vez mírame mírame en lugar de hacerlo porque veo el efecto que tiene en Juanita y me siento bien conmigo mismo y contribuyo a la familia escolar le llamamos en Conscious Discipline lo otro que te quería decir era ah bueno y el otro caso el otro ejemplo y entonces cuando yo elogio ay qué linda generosa eres tú por compartir la manzana pues pasa esto profe mírame y cuando la profe no está voy a compartir la manzana no porque no hay nadie quien me canta el dog y me ponga el juicio quien me dé el sticker quien me dé la carita feliz ven la diferencia como le queremos dar la vuelta un poco yo sé que esto es un proceso vamos a seguir conversando de estos temas Diana y de verdad te agradezco tu tiempo estar aquí compartir con nosotros antes de que cerremos cuéntanos donde las personas que te escucharon y digan quiero saber más de ti Diana quiero formarme contigo cuéntanos que tienes en marcha en este momento pues mira ahora mismo lo que tenemos en marcha es a corto plazo es un programa para padres de adolescentes para padres que tienen niños de más de 9-10 años que es un programa de acompañamiento con sesiones individuales y sesiones grupales donde lo que hacemos es un poco lo que has visto en la dinámica vivirlo ponerme en la piel cómo manejar la relación con nuestros adolescentes la escucha la conexión porque muchas veces muchos papás llegan a esa edad aplicando estos métodos que decimos ahora que funcionan a corto plazo pero no a largo plazo y luego otro programa que tengo es el para padres de niños desde que son pequeñitos desde que son bebés hasta mayores que este es de disciplina positiva de educación respetuosa que es pues aprender cómo educar sin gritos amenazas ni castigos sin elogios con aliento y sobre todo con autoconocimiento trabajamos mucho el autoconocimiento el autocuidado de los papás las relaciones entre hermanos o sea y esto lo pueden ver en la o bien en la web de información positivo o en el instagram perfecto pueden ver y sabes algo Diana que quiero rescatar mira tú no sabes cuántas familias de mineheart me escriben Manuela para adolescentes Manuela mi hijo tiene 12 Manuela mi hijo tiene 14 y mi especialidad es primera infancia y en mineheart barco de los 0 a los 8 y de los 8 para adelante me he quedado un poco corta yo decía ah bueno y hay unas cuentas que recomendaba pero gracias por compartirnos esto Diana porque así ya voy a poder saber bueno este espacio existe para adolescentes o sea que los que tienen niños grandes más grandes siguen siendo niños pero son más grandes qué maravilla que puedan nutrirse en este espacio y bueno yo también en mineheart los voy a seguir acompañando tenemos este sábado taller sobre rabietas pataletas y berrinches que ese es uno de los de los comportamientos que más nos reta y que también hay muchos mitos alrededor de ignóralo bueno te está manipulando entonces vamos a realmente develar qué hay allí y seguir estos pasos para acompañar el desborde emocional y mi escuela de crianza crecer que son 5 sesiones para las familias y empezamos en abril donde 5 sesiones vamos revisando desde psicología infantil desde disciplina consciente desde todo esto que nos va nutriendo información para cada vez ser esos adultos educadores padres o madres un poco más refinados que crecen que aprenden que sanan para entregarle lo mejor a nuestros niños yo creo Diana que esa es tu misión y mi misión en este mundo y es acompañar a los papás no para enjuiciarlos no para decir que lo hicieron todo mal no para quedarnos en el pasado diciendo no es que como me dijeron a mí no se trata de eso se trata hoy tenemos nuevas herramientas nueva información hoy lo podemos hacer un poquito mejor hoy podemos hacerlo diferente ni siquiera mejor peor diferente y esto va a tener un efecto para nuestros chiquitines para toda su vida entonces yo creo que vale la pena gracias Diana gracias por acompañarnos lo dejo guardado ¿listo? hablamos estamos en contacto muchas gracias que descanses chao gracias familias por conectarse nos vemos la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.